Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Que bueno, bueno Hacé balé, hace balé, hace balé Hace, hace balé Assebalo, 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 Asse, assebalo Assebalo, 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 Asse Aristocrático Arrecido Abierrido Te cabe a ver tu Assebalo, assebalo, assebalo Acer, acer palé hace stopped hace Como el smartphone A la bagaille qui dégoutant Fondre un teléfono A la bagaille qui emmerdant